Yo soy así, es mi forma de ser, que te puedo decir amor Soy bueno, soy malo, a veces, y no puedo ser mejor Tengo mi cruz, mis locuras, mis tardes oscuras, mi forma de hablar Soy seco, soy dulce, a veces, y nada me va a cambiar Quiéreme tal como soy, con mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quiéreme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigón, más amante Quédate amor, pero antes, quiéreme tal como soy Al estilo pelado ¡Rico Merengue! Quédate amor, pero antes, quédate amor, más amante Quédate amor, pero antes, quédate amor Quédate amor, porque antes, quédate amor Soy bueno, soy malo a veces y nada me va a cambiar Quéreme tal como soy, mis noches y mis días Con mi manera de amar, con mis penas y alegrías Quéreme tal como soy, y si no, sigue adelante Nunca encontrarás amor, más amigos, más amantes Quédate amor, pero antes, quéreme tal como soy Quéreme tal como soy, mis noches y no, sigue adelante Como menos ¡Baila, pulata! Quéreme tal como soy, yo soy así, es mi forma de pensar Y nadie me va a cambiar Quéreme tal como soy, tengo mi truco, mi locura y mi tarte en tu cura Quéreme tal como soy, soy seco, soy dulce Quéreme tal como soy, que serás lo en realidad No te puedes engañar ¡Oye! ¡Gosta, gosta, gosta, gosta! ¡Abrazo! Quéreme tal como soy, que quiereme, que quiereme, que quiereme, que quiereme Quéreme tal como soy, no encontrarás más cariño y mucho menos amor Quéreme tal como soy, yo siempre he sido en tu vida el hombre de tu corazón Quéreme tal como soy, yo por eso, Madre mía, que te canto esta bella canción ¡Oye! ¡Oye! ¡Ey! ¡Ey! ¡Ey!